No quisiera que te fueras a vivir a la ciudad con tantos peligros que hay allá. Ay, mamá. Voy a echar muchas ganas a la universidad para conseguir una beca y que no tengas que preocuparte tanto. Cuídense mucho, por favor. Claro que nos vamos a cuidar. Como siempre lo hemos hecho desde que éramos niñas. Ah, mira, él es Nicolás. Hola. Y también es nuevo como nosotras en la universidad. El bombón de Nicolás está como para comérmelo completito. ¿Viste qué ocasión se carga? Sí. Pero solo falta que consiga trabajo para solventar los gastos, ayudarle a mi mamá. Merece toda nuestra admiración porque estuvo magistral y esos son los diseños de Jacqueline. Bien, Jacqueline. Felicidades, Jacqueline. Gracias. Tienes mucho talento. Por eso creo que este año el concurso que lanzará la universidad estará muy reñido, ya que el mejor diseño que salga de los alumnos de primero ganará una beca completa para estudiar la carrera. Me lo dieron cuando venía de regreso. Es el volante de un bar donde solicitan meseras y bartenders. Todo solo de mesita, ¿no? Mira, además lo que necesites son ese excelente bartender y te puedo enseñar todo, ¿sí? Tú me sirves mucho más en la barra porque así tú eres una mujer diferente y los hombres al verte seguramente van a querer tomar más vino y así pueden ustedes ganar muchas propinas, ¿eh? Digo, no te molestes, las dos tienen parte, pero tú eres diferente, mi amor, eres como una modelo. Lo de siempre. Tú nada. La que quiero que me atienda es ella. Sí, yo siempre te atiendo como rey. Ándale, yo te sirvo. Te dije que no. Tú ya pasaste de moda. Estás muy lista. En cambio, ella, ¿no? Ella es la sensación del bar. Sí que te crees la muy, muy, ¿no? La intocable con el jefe. Hoy es el gran día. Hoy dicen cuál es el diseño ganador. Uy, no te creas, estoy nerviosa. Sí, yo también. Pero como dijimos, ya veremos quién gana. Muchas felicidades. Llegó mucho talento, como lo dije al principio. Si quieres, un día de estos podemos salir juntos. Tal vez en tu día de descanso. Eh, perdón, pero es que siempre estoy ocupada. Vete con cuidado, bonita. No te vaya a pasar algo. ¡Ey! Te vas a tener que andar con cuidado, ¿eh? Hola. ¿Le puedo servir algo? No. Solo te mandan esto. Escucha mi ruego, madre mía, para que Yaquín supere este ataque. Y que esto no la detenga, para que luche por sus sueños. Entendeme. Va a tener que acompañarme. Está acusada del ataque que sufrió la señorita Jaqueline Sosa. Está detenido como presunto responsable por daños a la salud de la señorita Jaqueline Sosa. ¿Eh? Gracias por estar aquí, Nicolás. No, no tienes de qué agradecer, be. Yo siempre voy a estar por apoyarte. Tú sabes lo que siento por ti. ¿Por qué ya no trabajas? Antes fuiste la sensación, pues ahorita con esa cara solamente darías asco y pena. Tú y yo tenemos un asuntito pendiente. Y han aceptado operarla sin cobrar sus honorarios. Vengo porque hay noticias sobre el culpable. Este hombre estaba con Gina fuera del bar. Todos te preferían a ti. Las cicatrices ya son más leves y la nariz se ve muchísimo mejor. Ahora tienes que retomar tu vida porque tienes que acabar tu carrera y cumplir tu sueño que está esperando por ti, mi amor. La belleza no está en una cara bonita, la belleza está en el alma.